Hola, ¿cómo están? En las noticias de hoy habló el presidente Javier Milei con respecto al bono y también el abogado reconocido Norberto Marcarián. Pero déjame decirte que esto sí es una primicia porque con respecto al bono y a lo que se está diciendo por todos lados de lo que dijo el presidente, bueno, yo te digo que sí se va a pagar el bono. A esta altura no van a sacar el bono del mes de julio, así que quedate tranquilo porque recién el de agosto allí habrá que ver, pero el abogado Marcarián también nos brindó los últimos detalles frente a lo que se viene para las jubilaciones y pensiones, así que vamos a escucharlo. Voy a saludar al doctor Norberto Marcarián, abogado previsional, para preguntarle qué pasa hoy con aquellos jubilados que tienen que hacer trámites en ANSES, porque entiendo esto tiene que ver un poco el tema de la movilización de ATE allí al Congreso con el motivo por el cual las oficinas de ANSES están cerradas todas en su totalidad, no tienen ni guardia hoy. Bueno, pero no es por la movilización, es porque tienen un día festivo, es el día del empleado administrativo. No es en contra de los delegados de ATE que están formando de todos modos lo que necesitan los jubilados es que los diputados realmente, como dijo la Corte Suprema de Justicia, sean los que le hagan una buena, una ley de movilidad jubilatoria, que todavía no vemos que esté bien hecha o que responda a todas las necesidades de los jubilados, ni que responda también a necesidades de presupuesto del gobierno argentino, porque tampoco nunca se dicen en estas leyes de dónde se saca el dinero para pagar. Claro, claro, exactamente. Ahora, ¿qué pasa con los que tenían que hacer trámites hoy, Marcarián? Bueno, los turnos se los, en realidad, los turnos que había hoy, porque el ANSES trabaja con turnos, se los van a tener que volver a reasignar simplemente. El problema es que, bueno, que no sé si eso lo habrá previsto la computadora que tiene ANSES cuando ellos asignan los turnos, pero bueno, los que llegaron y llegaron sin turnos, tienen que entender que todas estas actividades están hechas por normas que son inherentes a la Constitución y a los reglamentos y posiciones internas. No es una ilegalidad que hoy esté cerrada la oficina de ANSES. Lo que sí es una ilegalidad que ANSES, cuando a veces uno va y quería ejercer, por ejemplo, el derecho a la moratoria, cuando no estaba derogada, pero se sospechaba que se derogar, mandaban a la gente de vuelta diciéndole, bueno, pero no, fíjense, no está la moratoria, o si no le tomaban el trámite, pero en forma parcial, le decían, bueno, no le vamos a originar el voucher para pagar, porque todavía no sabemos qué va a pasar. Eso sí está mal, pero el hecho de que cierren, porque tienen un día para descansar, un día festivo, eso yo no creo que sea reprochable. Doctor, queda fuera el tratamiento de una reforma jubilatoria de esta ley, es algo con lo que el Congreso se va a tener que encontrar una vez cerrado este tema. Exacto, lo que quedó fuera es algo ingenioso que había creado el gobierno actual, que era hacer una prestación de retiro proporcional, es decir que en vez de que a la gente le dieran la prestación universal de adulto mayor, porque las personas no tenían la cantidad de dinero suficiente cuando tenían la edad para jubilarse, esto les permitía por lo menos conseguir algunos pesos más por los años que le encontraran que hubieran trabajado en relación de dependencia y con aportes. Bueno, eso quedó derogado, quedó derogado eso y también la ley de bases derogado a la moratoria, eso por suerte va a quedar vigente hasta el mes de marzo del año que viene y ahí el consejo que le tenemos que dar a todos los jubilados es que los que estén en edad de jubilarse, vayan y que no sepan, y que ya saben que no tienen todos los aportes hechos o que sospechen que por más que trabajaron no les hicieron los aportes, que vayan corriendo al ANSES que pidan un turno para que le hagan el plan de jubilarlo por medio de la moratoria porque no van a tener que desembolsar un solo peso, sino que el ANSES lo que le va pagando por mes le va a ir descontando una suma muy pequeña para ir amortizando los años que no pagaron y a los que le falten ya 10 años para jubilarse, yo les diría que vayan a comprar esos aportes más o menos cada mes, va a estar en unos 21.000 pesos, pero les conviene a los que consigan el dinero o que saquen un préstamo hacerlo y si lo pueden hacer y completarlos antes de marzo del año que viene, porque a lo mejor en marzo del año que viene ya las leyes de moratoria que podían ser prorrogadas, no creo que las prorrogue nadie, así que en los dos casos a los que están para jubilarse con la edad correspondiente y a los que le falten 10 años de edad que vayan a buscar el turno de ANSES para resolver el problema. Yo ya he llevado bastante gente, incluso un amigo que para obtener la moratoria en la cual no tienen que poner dinero, sino que se los descuentan del sueldo que le van a dar tienen que estar en situación de vulnerabilidad, no es estar en extrema pobreza pero no ir, viste, tener un auto de alta gama o tener un auto blindado o tener ahorros altísimos. Entonces en esos casos van a tener que ir a comprar y pagarse cada mes a 21.060 pesos. Y el resto que quedó por discutir ahora es que los diputados, si bien ellos aumentaron el sueldo altísimamente para los jubilados, inventaron decirles, bueno, ustedes en el mes de enero de este año sufrió una inflación de 20% y el gobierno de su propio interés y buenos deseos le dio un 12,6%. Nosotros queremos darle el 8% restante como para que puedan completar ese 20%. Esa es una de las propuestas. La otra es que el sueldo mínimo no sea inferior a la canasta básica del adulto mayor, que sea la base jubilatoria. Y además que en el mes de marzo de cada año, si la inflación medida por el INDEC fue menor al índice de los precios del RIPPE, que son el índice de los sueldos de los empleados estables, se tome un 50% de esa proporción para pagarle un extra a los jubilados en el mes de marzo de cada año. Claro, claro. Esto es lo que se está en discusión y a mí me hubiera gustado, bueno, que hubiera sido diferente, que hubieran pensado cuál es la canasta básica, que hubieran partido de la canasta básica familiar como base y que de ahí hubieran hecho las normas y también haberse fijado de dónde se sacaba el dinero para pagarles también. Porque como yo a ustedes saben, yo les dije que el ANSES es un organismo multimillonario, rico. El ANSES recibe dinero, no solamente los aportantes en actividad, sino que recibe dinero de 120 impuestos que parte de ellos se le tributan. Entonces, de ahí está el dinero y aparte tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con el cual se pueden pagar incluso los juicios, son 82.000 juicios que están ya con sentencia firme, pendientes de pago y hay problemas para cobrar porque ANSES se toma los 120 días hábiles, que son 180 días corridos después de hacer notificar la sentencia, pero no paga o hace pagos parciales y los jubilados ya llevan con esos juicios, aparte de la edad que sobrellevan, 70, 80 años, llevan 10 o 12 años de juicio encima esperando cobrar. Doctor, ¿el bono se paga cuándo? Perdón, ¿el aguinaldo se paga cuándo? El aguinaldo se paga en junio y es el 50% del mejor sueldo que hayan cobrado en los últimos meses. Y el bono, el ministro Caputo, que yo confío mucho en lo que él dijo, él dijo que no iba a dejar a los jubilados sin el bono porque estarían cayendo en indigencia. Así que yo calculo que por ahora, hasta que se pueda nivelar esta situación y a lo mejor si los diputados no hacen una ley como corresponde para mejorar la situación de los jubilados, yo creo que el gobierno va a lanzar alguna otra iniciativa, pero va a sostener el bono hasta que se pueda crear un nuevo sistema. Hasta que finalmente se trate el tema en el Congreso de la Nación y de una nueva ley. Gracias. En serio, que en serio piensen los jubilados. Gracias, Norberto. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Norberto.